En el mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes del estudiante y en Crónica Matinal de Canal 10, este informativo que estás viendo en este momento, tenemos la invitación para hacerte para que participes del sorteo de una notebook espectacular marca CX de Veronesi Tech. Premiazo que tenemos acá en la Crónica Matinal, pero ¿cómo tenemos que hacer aquellos que quieren participar de esto? Nosotros no podemos hacerlo. No, no, nosotros no, por eso yo no me incluyo. Pero estaría buenísimo ganar una notebook, nada más y nada menos. Muy sencillo participar, tenés que ingresar al Instagram de Canal10, arroba Canal10CBA, vas a ver el posteo del sorteo y dejás tus datos, participás, comentás, le pones me gusta y al mismo tiempo tenés que seguir, y esto es muy importante, tenés que seguir a la cuenta de Instagram, arroba Veronesi Tech, arroba Veronesi Tech. Si estás viendo Crónica Matinal, buscá tu teléfono celular, entra a tu Instagram, pon en el buscador, Veronesi Tech, le das seguir, luego vas a Canal10CBA, también nos seguís, y vas al posteo de esta notebook que es espectacular, tiene Windows 10, tiene memoria RAM, una memoria rapidísima, por supuesto, una cámara frontal de 2 megapíxeles para hacer videollamadas espectaculares. Claro, ahora que estamos en el tiempo de la videollamada, Andrés, ¿es fundamental? Es fundamental para el trabajo, para estudiar, para vincularte con tus familiares, para lo que lo necesites. ¿Cómo podés hacer si no pudiste comprender el paso a paso? Muy sencillo, nos mandás un WhatsApp con la palabra SORTEO al 351-564-4048, un WhatsApp con la palabra SORTEO al número 351-564-4048, y te vamos a estar compartiendo a través de WhatsApp el paso a paso para que no te pierdas la posibilidad de participar por esta notebook fantástica que vamos a estar sorteando a fin de mes. Bueno, allí está hecha la invitación, premioso acá en la Crónica Matinal.